Son las ocho y media en la Ciudad de México, las nueve y media en Washington. Y estas son cinco noticias que usted debería saber a esta hora. En Perú la Fiscalía presenta alegatos ante un juez sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el cesado expresidente Pedro Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres por el delito de rebelión, entre otros. Se espera que hoy los seguidores de Castillo se reúnen nuevamente frente a la prisión de Barbadillo para pedir su liberación. Mientras, las autoridades defienden el estado de emergencia nacional decretado en las últimas horas, que se extenderá por 30 días y aseguran que no impide la realización de eventos, reuniones, fiestas, conciertos o actividades comerciales. Lo aseguró el actual ministro de Defensa, Alberto Otálora, quien pidió el cese de las manifestaciones para no afectar, dice, los ingresos de las familias durante la época navideña. Lo que sí queda suspendido son los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito por el territorio. La medida constitucional fue instaurada por la presidenta Dina Boluarte para controlar los actos de violencia de los últimos días. Al menos ocho personas han muerto y más de 120 policías han resultado heridos durante las manifestaciones que piden el cese del Congreso, la renuncia de la misma Boluarte y elecciones generales inmediatas. La última propuesta de la presidenta fue adelantarlas a diciembre de 2023. Hoy termina en Washington la Cumbre África-Estados Unidos. Organizada por la Casa Blanca, la administración estadounidense ha reunido a líderes de 49 países africanos, ante quienes Joe Biden ha presentado a Estados Unidos como un aliado y un catalizador para el desarrollo de su continente en los próximos años. Esto frente a la creciente influencia china. Anoche Biden recibió en la Casa Blanca a todos los líderes y sus parejas a quienes ofreció una recepción. Durante la cumbre, portavoces de la administración Biden anunciaron inversiones millonarias en los próximos años en áreas como seguridad, desarrollo digital, igualdad, comercio y salud, además de medidas para impulsar las importaciones desde el continente. Según medios estadounidenses, Joe Biden prepara una gira por África el año que viene. Su secretario de Estado, Antony Blinken, ha visitado el continente en tres ocasiones en el último año. El Banco Central Europeo aumenta en medio punto los tipos de interés. Se trata del cuarto incremento en cinco meses cuando se intensificó la tendencia en julio. Con la decisión, el endurecimiento de la política monetaria deja a la eurozona con tasas del 2,5%. Según los expertos, el principal efecto inmediato se sentirá en quienes tienen hipotecas que pagarán tasas por encima del 3%. La previsión es que los préstamos rebasen ese rubro al acabar el año, lo que supondría una carga adicional de hasta 260 euros más al mes, lo que equivale a unos 277 dólares al cambio. La noticia se conoce cuando también el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés en medio punto hoy hasta dejarlos en el 3,5%, su nivel más alto en 14 años. Por su parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal, que hace las veces de Banco Central, elevó en las últimas horas los tipos en medio punto también hasta dejar el precio del dinero entre el 4,2% y el 4,5%. Unas horas antes se conocía el dato de la inflación en la Unión Americana. En noviembre llegó al 7,1%, un descenso respecto al mes anterior y dos puntos menos que en junio, cuando alcanzó el 9%, la más alta en 40 años. En Naciones Unidas, el gobierno hondureño suscribirá hoy el memorando para la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en el país. Se espera que la presidenta, Xiomara Castro, participe en calidad de testigo. El memorando será firmado por el canciller. La medida es una de las promesas de campaña de la mandataria. Su instalación, dicen los expertos, es vista como necesaria luego de que en enero de 2020 el Parlamento de Honduras no le prorrogó un segundo periodo de cuatro años a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que dependía de la Organización de los Estados Americanos. De acuerdo con el Índice de Percepción sobre la Corrupción de 2021, publicado por la Organización Amnistía Internacional Honduras, está en la posición 157 de 180 países. Liberan al extenista alemán Boris Becker de una cárcel en el Reino Unido. El seis veces campeón del Grand Slam había sido encarcelado por ocultar cientos de miles de libras de activos después de que se declarara en bancarrota en 2017. El exdeportista de 55 años fue condenado entonces bajo cargos que incluyen sustracción de bienes, no revelación de patrimonio y ocultación de deuda. Durante el proceso, la Fiscalía afirmó que Becker cobró 1,13 millones de euros, unos 1,22 millones de dólares, por la venta de un concesionario de automóviles Mercedes que poseía en Alemania. Según las autoridades británicas, el dinero de esa venta fue ingresado en una cuenta bancaria profesional que utilizaba como fondo personal para pagar compras de lujo y gastos extraordinarios. Titulares NNTN24, ya volvemos en Club de Prensa.